Antes de que se me vayan, entonces sí me quedé sin manera de proporcionarles algo de información más precisa y concisa. Al parecer el otro que queda lesionado, pues sí va a requerir de traslado médico. Ya nos encontramos aquí, se encuentra personal de Cruz Roja, la unidad 122. Atienden al otro hermano lesionado y queda uno más tendido aquí sobre la brechita esta. Ya se va a mover por ahí la unidad de Cruz Roja. Y bueno, pues ese es el reporte que tenemos amigos y seguidores del periódico Contacto. Y de este lamentable episodio que se registra a la altura del kilómetro 27 en el entronque a Tomás Urbina, donde pues desafortunada. Oye, los de la guardia ya andan todos amigables, ya se van.